backbone y perro negro loco visualizer no está la que tiene con facebook lo que en youtube bueno no tiene el nombre como tal con quien el artista bueno vamos a ver que lo que es mi gente a ver que perreí no está aquí en el fercho con el backbone y loco turísimo si es primera que llegan ganan de invito a que te suscribas y le da la campanita recibir todas las notificaciones y estamos red y compañero así que amable de una vez ahí si tú eres nuevo los pagas tú le das like antes de comenzar a ver el vídeo ya le dice el like juego a menos dame un perreíto más dale perreíto ahí miente recuerda que si lo pausa y lo corto ahí es porque más boni bloquea mucho las reacciones nuevas de sus de sus vídeos musicales ya bueno después de un tiempo es que lo suelta esto no es medallo este es una foto de medallo ahí y medallo yo no sabía que tú eras así te juro que ahora me cae mejor o sea qué quiere decir con eso percho y quiere decir que eso me contaron muchas cosas de ti pero es el caserío de creo que este es el perreo de perre ahora o sigue siendo medallo yo creo que este es perreo y ahora cristian dior no se me recordó la canción de cristian dior ahí salió de rosa hola está perdida y ahora hoy la perreito para la nena mala creo que creo que un perreito normal ya este es el fercho no ya vamos a ver si vamos ni cambiar el juego aquí hoy es el día por si no me ha probado échame una probadita mami tú sabes échan una probadita yo tengo muy bien probada el pedido tu novio baby malagro vamos a celebrarlo en perro negro de yo no sé dónde queda perro negro le vamos a buscar aquí en google perro negro donde queda perro negro vamos a hacer perro negro medellín medellín es una parte de medellín perro negro no vamos a buscar aquí hay como un antro como una discoteca y perro negro loco y si lo del perro negro allá vamos a celebrar un perro negro no el que brutal que que mencione discos en medellín claro como con el pay con el pecho hoy sacó el tosy loco y dios que tiene la amiguita para el trío ya voy a escuchar la primera rima que uno diga dios mío tan normal tan normal marihuana hoy se parcha hasta las seis de la mañana quiero que se parche hasta las tres de la mañana ahí va bien el de perreo va bien el de perreo todavía se puede bailar esta canción como tal se puede rompear hasta mi mente y te metas en mi cama porque tú tienes cara que tienes la pússil linda que los de a los controlados como venín hoy no sea tan atrevido a poder como tú hay de cara que tiene la pússil linda y la pússil la que te ha pasado ahí no me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo hoy hoy la que puedo creer aquí la retroceder un pelo aquí ahí para escuchar la barra completa del benito si el dj fuera pastor nos casamos aquí mismo porque habla de pastor un testigo de jová un testigo de jová no un nuevo evangélico no creo no creo habla de pastor no hablo de padre no de un sacerdote no sino un pastor a baby barrio con otro y conmigo no es lo mismo a 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 que va a ir por eso pero de que lo mencione así al final de la canción como para darle o sea que son ellos están cantando no lo hace normal no no aprendido y el otro día está enrolado no se acabó este compadre pasa el que está enrolado ahí vamos a sacarle lo también ya ustedes saben no se van a que nos quedamos para que que ahí está todo no sé yo lo veo muy normal este temita de verdad no lo veo como que odio vídeo que temas no sé quizás como siempre digo quizá más adelante me empieza a gustar la canción normal siempre me pasa a mí no se ahí está solita no lo tienes que aportar con una paisita yo lo escucho normal pecho siento que siempre es una canción de pecho más normalito de babón y no se va a ponerle dios como más estilo pecho no esta canción más estilo pecho no está en estilo barbón y no no siento la emoción así está tan normal y también ustedes me en los comentarios a ver qué tal este tema qué tal le parece usted si está muy perreo si está muy fecho me va por eso no lo dejan ahí no sé si les ha gustado todo lo invito a que se suscriban en la campanita a recibir todas las notificaciones que estamos reaccionando a los temitas que puedo reaccionar de babón y los que ven es porque no me lo han bloqueado y si luego no lo ven es porque ya me lo bloquearon bueno pero vamos a tratar de reaccionar hoy así que vemos hasta el próximo vídeo